Ahora que ya creamos una base de datos, obviamente la base de datos no tiene datos, no tiene información. Y no solo eso, ni siquiera hay un lugar donde meter información. En el mundo de las bases de datos existe un concepto llamado tablas y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Las tablas son una estructura de datos en base de datos para guardar información. Se parece mucho a la estructura de un archivo de Excel porque por lo general se visualiza así, donde en la primera fila de este Excel podría decirse, va a contener los nombres de los campos a utilizar. Y cada uno de estos renglones va a ser una instancia de cada dato de esta tabla. Entonces las tablas van a replicar esta estructura. Va a tener columnas con un nombre, en este caso client ID es el primero, que es un consecutivo, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y este campo se utiliza para identificar cada cliente como único. El cliente 1 ya no va a ser repetido este número para otro cliente. El cliente 1 es John Doe. Entonces yo ya sé que cuando me refiera yo al cliente número 1, siempre va a ser esta misma persona. Si yo doy de alta a otra persona con el mismo número de cliente, pues me tiene que marcar un error. El Excel no lo va a hacer, pero la base de datos sí debería. El siguiente campo es primer nombre. Segundo campo es apellido. Tercero es correo electrónico, teléfono y dirección. Esta información, esta tabla podría decirse la voy a replicar en SQLite. Ese es el objetivo del ejercicio. Entonces, antes que nada, en SQLite Studio, ya que tengo creada la base de datos, me tengo que conectar a ella. Para hacer eso, puedo dar clic aquí en cliente o darle clic aquí en el ícono de conectarse a base de datos. Y ya voy a estar conectado a esa base de datos. En cuanto me conecte, va a aparecer aquí abajo Tab Tables y Views. Entonces, no tengo yo ninguna tabla en esta base de datos. Eso es lo primero que voy a crear. Y este va a ser el primer momento en el que vamos a ver SQL o Structured Query Language, que va a ser el lenguaje de programación que vamos a usar en este playlist para poder aprender a crear bases de datos. Primero necesitamos abrir un editor de texto. Aquí en SQLite Studio, tenemos un ícono que es este, que abre el editor de SQL. También puedes acceder a esto a través del menú Tools y en la opción Open SQL Editor. Ahora ya tenemos un editor de SQL. Voy a arrastrar esto hacia abajo para tener más espacio. Ahora, este es un editor de texto cualquiera. Puedo escribir texto aquí adentro y aquí es donde voy a escribir el código fuente para primero crear mi tabla. Entonces, para crear una tabla en SQL, nosotros vamos a utilizar la sentencia Create Table. Ahora, Create Table, la sintaxis es la siguiente. Escribo yo Create Table. No es necesario que vaya en mayúsculas, pero por convención en SQL, las palabras reservadas, lo que es la sintaxis, se escribe en mayúsculas o capitalizado. Y todo lo que no sean palabras reservadas ya se escribe en minúsculas. En mi caso, yo quiero crear una tabla que se llame clientes. Y voy a abrir un paréntesis. En este paréntesis, yo voy a empezar a escribir los campos que van a conformar mi tabla. ¿Ok? Entonces, el primer campo, vamos a checar el Excel. Mi primer campo o mi primer columna se llama Client ID. Voy a copiar esto. Y voy a darle Enter. Una tabulación para darle algo de espacio. Y voy a escribir Client ID. Ese va a ser mi primer campo. Voy a presionar espacio. Y ahora vamos a introducir el tema de tipos de datos. En el caso de Excel, yo solamente escribo información y no hay ningún problema. Si yo escribo aquí texto, no hay ningún problema. Si escribo números con punto decimal, no hay ningún problema. Excel no me va a decir nada, ¿no? Pero, en el mundo de las bases de datos, no es así. Y aquí se establecen reglas desde la creación de la tabla misma, ¿no? Entonces, yo ya sé que Client ID es un número entero consecutivo. ¿No? Entonces, para replicar eso en SQL, yo voy a utilizar la palabra reservada Integer. Integer es algo que se conoce como tipo de dato básico en SQLite. ¿Y eso de dónde viene? Bueno, en la documentación oficial de SQLite, tenemos algo llamado tipos de datos en SQLite. Los tipos de datos son estos cinco tipos de datos básicos. Y estos son los tipos de datos que SQLite va a manejar. En mi caso, yo estoy utilizando Integer. Este de acá. Es para almacenar valores con signo, o sea, traducción. Son valores sin punto decimal y pueden ser positivos o negativos. O sea, es válido menos uno, cero, uno, dos, tres, cuatro, etc. Otro tipo de dato es real, que son los números con punto decimal. Otro tipo de dato que es el que vamos a usar a continuación es text. Y es para guardar valores de tipo texto. Aquí es donde voy a escribir el correo, los nombres, incluso los teléfonos. Y BLOB es Binary Large Object, que es para guardar datos, o sea, en tipos ceros y unos. Algunos lenguajes, algunos programadores utilizan este tipo de dato para guardar archivos dentro de la base de datos. Pero yo no recomiendo mucho su uso para eso en particular, porque luego se puede mal usar y las bases de datos se pueden inflar astronómicamente, nada más por guardar archivos dentro de ella misma, ¿no? Ya luego veremos unas estrategias para evitar hacer eso, pero si tú deseas guardar un archivo binario dentro de un campo, puedes hacerlo, ¿no? Pero ojo, es muy caro trabajar con BLOBs, por eso yo no lo recomiendo mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar a la creación de nuestra tabla, ¿no? Client ID, la idea es que sea un consecutivo. En el siguiente video vamos a hablar acerca de llaves primarias, pero ten en cuenta que es muy recomendable que todas las tablas tengan una llave primaria. Una llave primaria es un campo que es único para cada registro de la tabla que estás trabajando. Te va a ayudar a poder localizar registros individuales más rápido y para muchas otras cosas como búsquedas, etcétera, ¿no? Pero en este caso yo voy a definir mi llave primaria como Client ID, porque yo ya sé de antemano, por regla de negocio, que a cada cliente le voy a dar un número único y consecutivo, ¿no? Entonces en mi caso basta con que yo escriba Primary Key y ese va a ser mi primer campo, Client ID. Voy a escribir coma. En el siguiente video vamos a ver exactamente qué hace Primary Key, porque hace varias cosas en ese QLite. En otros motores de base de datos, para crear una llave primaria, la sintaxis cambia, depende de la implementación, ¿no? Pero en ese QLite se hace así, ¿no? Ahora, el siguiente campo, si checamos el archivo de Excel, el siguiente campo sería First Name. Vamos a copiarlo. Si te fijas, al final del primer campo coloque una coma. Esto se hace para separar los argumentos para esta Create Table. O sea, si yo voy a agregar otro campo aparte de este, lo tengo que separar por una coma, si no me va a marcar un error, ¿no? Ahora, ya que creé la coma, di Enter, escribí el nombre del nuevo campo, ¿y qué tipo de dato le voy a poner? Como el tipo de dato está unido al que estoy escribiendo, son nombres. Estos son textos. Entonces, a mí me interesa que sea de tipo texto. ¿Ok? Y voy a poner una coma. Ya no requiero otra palabra reservada. Ya no es Primary Key ni nada de eso. Ahora, el siguiente campo, ¿cuál es? El siguiente campo se llama Last Name. Voy a copiar también. Y ese es el nombre del siguiente campo. Recordemos que al final de cada columna va una coma. No se te olvide esto, ¿no? Y, obviamente, como también es texto, le voy a poner Text. Entonces, básicamente vamos a repetir esto mismo para los demás campos, porque los demás campos son exactamente iguales, ¿no? Entonces, nada más vamos a terminar ya de crear esta tabla con e-mails, texto, teléfono, texto y direcciones, texto, ¿no? Ahora, ya que tenemos escrito el código fuente para crear nuestra primera tabla, podemos dar clic aquí donde dice Ejecutar Query o presionar F9 y ya debería de poder ejecutar el query. Ojo, si te sale este mensaje que dice No se puede ejecutar el query en una base de datos no definida, quiere decir que se te olvidó conectarte a la base de datos. Regrésate aquí a Databases, dale clic aquí y luego le das clic en Conectarse a la base de datos para que te conectes. Si ya lograste ejecutar esta instrucción, quiere decir que ya tienes una tabla dentro de tu base de datos. Felicidades. Y vas a ver la lista de aquí en el panel izquierdo, donde dice Tables, ya aparece un número 1. Y si das clic aquí en la flechita para expandir, vas a ver que ya existe la tabla Clients. Si la vuelves a expandir, vas a ver que tienes muchos más objetos, índices, triggers o gatillos, y columnas. Si expandes columnas, ahí vas a ver cada una de las columnas que acabas de definir tú en este código fuente. La última columna no lleva coma porque es la última. Entonces, para que si estás copiando y pegando, pues no se te olvide quitar eso de ahí, porque si no marca error. Y eso es todo, ¿no? Obviamente, este editor de texto, tú puedes guardar este archivo en un archivo de texto. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Para guardar nuestro código y los avances, ¿no? Entonces, me parece que nada más presionas este icono de acá para guardar. Y en mi caso, yo le voy a poner Clients, y un bajo, table, punto, y en minúsculas le voy a poner SQL. Probablemente quieras guardarlo como minúsculas también. Yo lo voy a dejar así en mayúsculas, no importa mucho. Ahora, este archivo, ya es un archivo de texto y ya quedó guardado. Si tú lo intentas correr de nuevo, te va a marcar este error. Este error pasa porque ya existe la tabla. No puedes crear una tabla que ya existe. ¿Por qué? Porque incluso si tú quieres crear una tabla que ya existe, lo más probable es que se borrarían los datos, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, pues, el motor de la base de datos te impide que crees la tabla de nuevo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le quiero quitar un campo y quiero crear esa tabla? Pues, no es diferente. O sea, el nombre es lo que define como, qué tabla es, ¿no? Entonces, en otro video vamos a ver cómo modificar la estructura de las tablas una vez que ya se crearon. Pero, hasta aquí vamos a dejar este video. Así es como se crea la tabla. En el siguiente video vamos a hablar un poco más acerca de las llaves primarias y cómo insertar datos en estas tablas. Porque esta tabla está vacía. Yo puedo dar clic derecho en la tabla clientes y puedo hacer una consulta. Ay, no lo veo por acá todavía. Aquí está. Ahora, este código lo vamos a ver en el siguiente video. Pero, esto es lo que nosotros llamamos en el mundo de bases de datos como una consulta. La mayoría del tiempo, los usuarios de bases de datos están escribiendo esta sentencia select from. Es para generar la lista y generar los datos. A ver qué hay adentro. Cuando yo lo ejecuto, no me muestra nada en donde deberían aparecer los resultados porque no hay datos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video. Ya sabemos cómo crear con SQL una tabla. Y pues ya, nos vemos en el siguiente video.